¡Eh, eh, eh! ¡Que me están atacando! ¡Me atacan unos cojones gigantes! ¡Oh! Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ. Volvemos a Spore, volvemos a nuestras aventuras espaciales con la raza Rastir, originaria del planeta Lápiz, que está aquí. Por cierto, tengo una misión que es Gregress, a todo mundo, no sé qué me van a dar. Y tengo otra misión que tengo que encontrar, el codiciado ejemplar de ídolo de oro, que nos la había mandado la raza Oscar, esta que teníamos aquí en este planeta. Así que tenemos que buscar la estrella roja llamada Anavare 2. Tengo que buscar entre todas las estrellas rojas cuál es Anavare 2, porque vamos a tener que ir hasta ahí. Estos Gavíes, estos Gamenos, está aquí, Anavare 2, esta es, pues, Anavare 2. Vamos a intentar ir hasta aquí, y de aquí nos vamos hasta Paura. Ha sido visto donde la estrella está aproximadamente a dos parsec de la estrella roja llamada Anavare 2, en el planeta Golote. Vale, ahí no está Golote, aquí está Arbondía. A ver si, acercándonos aquí, vale, este es el planeta Anavare 2. Tenemos que buscar el planeta Golote, no sé si estará por aquí. Aquí está, en Arbondía 5 está Golote, vale, estaba aquí escondido, camuflado con el círculo este rojo, y no lo veía. Vale, pues nada, vamos a entrar, y este es el planeta Golote, y vamos a buscar el ídolo. A ver, entramos aquí. Uh, vale, ya lo detecta el radar. Vale, vamos a manejar la nave. Seguimos avanzando por el planeta, hasta encontrar el famoso ídolo de oro. Uy, nos hemos pasado. Uh, parece que está por aquí, a ver, a ver. ¿Puede ser esto de aquí? Oh, oh, este es el ídolo de oro. Bien, 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 bien. Vale, vamos a aducirlo. Eh, vamos a coger la herramienta del rayaductor, y nos lo llevamos para sacar. Bien, ya tenemos esto. A ver, por cierto, esto es una civilización que ha sido destruida, como podéis ver aquí las ruinas. Y por aquí hay una especie de, no sé qué es esto, a ver, a ver, a ver. Vamos a coger la información. Bueno, primero está, están bastante acojonados. Vamos a escanear. ¿Dónde estaba el escáner? Esto es el miniláser. Uh, aquí estaba, esto es el rayaductor. El escáner, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, escáner? Aquí está el escáner. No, este es aquí, escanear. Vale, esto es criatura conocida como Dacentaurus. Y los verdes son... Es Mayugo. Vale, pues nada, el Mayugo. Y estos son como Dacentaurus. Vale, esto tiene que ser estegosaurios, aparecidos. Y nada, vamos a volver a nuestro planeta. Bueno, primero vamos a volver al planeta Okan, que tenemos tiempo. Nos queda un minuto 38 para devolver nuestra... Vamos, tenemos que devolver la misión. Y de aquí vamos hasta acá. Y de aquí vamos al planeta. Antes de que se nos acabe el tiempo que nos piden para entregar. Y vamos a entrar en la órbita del planeta. Vale, aquí está. Comandante Raptor, bendito seas, pode, por este éxito. Aceptas estas 20.000 esporetas. Y no tengas reparo en hablar con un misionero cuando salgas. Me alegro de poder ayudar antes de irme. Vale, vamos a reparar la nave. Vamos a recargar. Y vamos a ver si le podemos comerciar algo. Tenemos bastantes cosas. Vemos el pergamino y... A ver, a ver, esmeraldas. Esmeraldas. Y bueno, vamos a vender la esmeralda. Vender objeto. Los pergaminos antiguos. Estrella de ser y tribal fosilizado. Uy, tiene bastante dinero. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Aunque lo normal es traficar con las especias rojas. Uy, que le doy. Vamos a decirle adiós a este bicho. La verdad es que son bastante feos. Es como una especie de... No sé, de araña con muchas patas. No sé. No se parecen a un velociraptor. Por eso lo veo raro. Vale, vamos a salir de esta estrella. Y nos vamos a nuestro planeta. Aunque si llegas a ver que vea el planeta mío ahora... Uy, ¿qué pasa? Ahora. Vale. Es que estaba bastante lejos. Esto es Sanchugare. Que en Cobrina tenemos nuestra estación espacial. Una transmisión entrante del Imperio Don Guapo. Uy, Don Guapo. A ver, ¿qué quieres? Uy, ahí está. A ver. Vale, espera. Primero vamos a ir aquí y ahora vamos a ir a Don Guapo. Don Guapo. Don Guapo. Hola, ¿eres guapo? Don Guapo. Paramos a nuestro planeta. Y vamos a entregar la misión. Los datos que nos has enviado son increíbles. Capitán, no sabíamos que hubiera otras civilizaciones interestrales tan cerca. El camino hacia el establecimiento de un puerto en el seno de la sociedad galáctica se ha iniciado. Puede que sea prudente entablar relaciones con esta raza. Podríamos necesitar aliados en el futuro. Si les hacemos algunos favores, su disposición hacia nosotros mejorará. Y puede que le interese el comercio, lo que redundaría también en nuestro beneficio. Y contar conmigo. Perfecto. Nuestras ciudades han estado ocupadas en producir cantidad de récord de especias. Resultado es un excedente. Necesitamos que busquéis compradores potenciales entre los imperios espaciales. Claro, ¿cómo puedo hacerlo? Es fácil. Aumenta la especia que has conseguido en tu planeta visitando nuestras colonias. La especie se almacena automáticamente en el contenedor de carga de la nave, ¿vale? Por ejemplo, esta que veis aquí. Encontra un imperio interesado en comprar especias visitando uno de sus planetas y saludando con el videocomunicador de corto alcance. Si usas la opción comercial, podrás ver lo que están dispuestos a pagar y decidir si te parece un precio justo y si la quieres vender. Vale, parece lucrativo. Pues nada. Vale, me voy para hacer un trato. ¡Uh! Nos han dado una nueva chapita. Esta es la chapa de Misionero 1. He completado 5 misiones. Bien, pues vámonos. Y vamos a ver con los Don Guapos estos. ¿Dónde estaba la transmisión? Aquí. Nuestro gran consejo te da la bienvenida a este sector. ¡Uh! ¡Qué mal rollo! Vale, vamos a acercarnos. A ver cómo podemos llegar hasta allí. Vale, vamos a nuestra colonia. Y el imperio Don Guapo tiene que estar por allí. La chapa tan... Sí, es aquí donde estaba la transmisión. ¿Veis estas ondas? ¡Wow! Y el planeta Gino además tiene... Tiene estado espacial. Bueno, a lo mejor podemos hacer alguna misión. Vale, estamos en el planeta Gino. Vale, vamos a hablar con esta gente. A ver qué sale. ¡Wow! ¡Son como monetes! Saludos, tú una mena figura en nuestros archivos. Puedes darnos tu identificación y tu información de registro. Y soy un raptir. Vengo, son de paz. Esperamos que exista un estado de paz entre nuestras especies. Por supuesto, Don Guapo. Y... Bueno, vamos a recargar y vamos a comerciar. A ver. Tenemos especia roja. Es poquito, la verdad. Es muy poquito lo que me vas a dar por ella. Pero bueno, vamos a venderlo. ¡Oh! 150.000 generador de atmósfera. Esto me interesa. Que no tengo dinero, no llega. ¡Qué guay eres! Credit paquete. Bueno, vamos a salir. A ver, voy a volver a hablar con ellos. Porque necesito... Aquí la nave espacial Raptor Milenario. Solicitando permiso para situarse en órbita. Vamos a ver, diplomacia. Eh... Me gustaría montar una ruta comercial contigo. El gran consejo ha decidido que una ruta comercial beneficiaría a nuestras dos civilizaciones. Tu petición ha sido concedida. Bien, bien. Ya podemos estafar a esta pobre gente. Eh... Misiones. Antes de volver a sentir el viento sola a la espalda. ¿Hay misiones? ¡Uh! Hemos encontrado restos de una civilización antigua que parece haber sido exterminada por los Groks. Esta es la raza extraña, maligna. Hay referencias a artefactos de pecho que podrían... ¿De pecho? ¿Senos? ¿Tetas? Eh... Que podrían contener información acerca de los Groks. Como claramente afirma la ley de nuestra federación en su párrafo 7, apartado 52. Bueno, bueno. Estos son muy diplomáticos. Toda la información relativa a los Groks debe ser almacenada en unas instalaciones de máxima seguridad. Por favor, encuentra esos objetos y llévalos a las instalaciones del planeta Mabo. Eh... Vale. Pues nada. Suena divertido, ¿vale? Vale. Nuestras fuentes de información están en el sistema estelar Batón II, Neparin Lumina y en Alistid. Vale. Esto vendrá aquí ahora en la misión. Tengo que irme a Dios. Así que nada. Vamos a buscar esto. A ver. Primero, el planeta Argoma en el sistema estelar Batón. Bueno, me viene aquí puesto. Este es uno de ellos. Este es el planeta Mabo. No. Este es el planeta... Hola. Espera. Espera. Me he perdido. ¿Puede ser que esta especie esté también en el planeta Mabo? No. Ah, vale. Estos son los otros. Es verdad. El planeta Angorna en el sistema estelar Batón. A ver. ¿Dónde está Batón? Este de aquí. Batón segundo. Vale. Vamos hasta aquí. Y de aquí hasta acá. Que está muy cerquita. Y nos vamos al planeta Argorna. ¿Qué es? ¿Nauro? O sea. Espera, espera, espera. ¿Nargorna? ¿Nargorna es este? A ver qué pasa aquí. Porque hay una transmisión. Espero que no sea una trampa. Uh. Aquí va a pasar algo. Vamos a... A ver qué pasa. O es que el planeta es peligroso. Vamos a ver. Escanear el radar. ¿Dónde está el radar? Estamos aquí. Vale. Vamos a manejar la nave. A ver qué podemos encontrar. Oh. Aquí hemos encontrado algo. A ver, a ver. Cuidadito con el raptor milenario. Vamos a coger el rayo aductor. Oh. Es una unidad de perol de barro superviejo. En la colección de 10 reliquias raras. Bueno. Vamos a ir cogiendo reliquias poco a poco. Y ahora sí. Que si una vez que hemos encontrado lo que estaba en este planeta. Nos vamos al planeta... O en Faserto también hay otro. Pero venga, ya que estoy, aprovecho para no ir visitando. Y luego ya nos vamos al planeta engorna. Que por cierto tiene criaturas. Aquí hay especias. Aquí hay especias. A ver, vamos a poner el radar. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me están atacando! ¡Me atacan unos cojones gigantes! Oh. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Misil de protones. Me están atacando un par de pelotas. Vale. Una menos. ¿Qué narices es esto? Vale, ya está. Dos pelotas menos. ¡Uh, como mola! ¡Eh, espera! Han soltado algo. ¡Uh! A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a coger el rayaductor. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡No me digas que lo he perdido! ¡No! ¡Ah, vale! Está aquí. Vale, vale, vale. ¡No, no! Esto no es. ¡Ah! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡En serio! Me han podido las ganas. Acabo de perder el gran tesoro. Bueno, vamos a... Ya que estamos aquí... ¡Ah, vale! Está aquí. Menos mal. Vale, 6.600 esporetas. Y no hay nada más, ¿no? Por lo que veo. Vale, salimos del planeta. Y ahora sí que sí nos vamos al planeta. Gornan, Gornan, Gornan. ¿Dónde estás, Angorna? ¿Dónde estás girando? Estás aquí. Vale, aquí hay especies de otra galase. Vamos a ver qué tipo de especies son. Parece un planeta con el mar azul. ¡Uh! Es un planeta apto para vivir. ¡Oh, qué chulo! Mejor que el nuestro, que el mar era como rosado. Muy raro. A ver, a ver. Vamos a... Bueno, era verde. Ahora que lo pienso. ¡Oh! Aquí hay kiwis. ¡Oh! Aquí está. Esto es el material raro. Vale, cogemos el radioaductor. Y para saca... No, el árbol no lo quiero. Vale, eh... Vale, ya he encontrado el primero. El planeta Angorna en el sistema estelar bastón. Y vamos a ver qué es esto. Por curiosidad. A ver. Hola. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver. Radar. Escanear. ¿Sois kiwis? Oh, el kibir. Vale, vale. Entonces está en varios planetas. O sea, el kibir ha salido de... Uy, ¿he visto algo? Ah, vale, vale. He oído un ruido raro. Digo, no será una nave espacial que venía por mí. Menos mal. Vale, salimos de la órbita. Estamos en Angorna. Y ya tenemos el primero cogido. El planeta Angorna en el sistema espacial. O a lo mejor no lo tenemos. No lo sé. Yo creo que era eso. Mira, la ruta comercial. Veis que está dando sus frutos. Estamos ganando esporetas. Poco a poco. Poquitas. Pero ganamos. A ver, voy a volver otra vez a Angorna. A ver si es que me he dejado algo. Y voy a activar el radar. Aunque yo creo que era lo que he cogido. Pero bueno. Uy. No, esto es de la nave. Nada, pues entonces está cogido. Vale, es que no te lo va quitando. Vale, pues ya tenemos el sistema Batón 2. Vamos a Iparilumina. Joder, vaya nombre. Que le ponen a los planetas. Bueno, en este caso al sistema. Vale, esto es Alistid. Bueno, pues vamos a Alistid. En Alistid tenemos que ir al planeta Domicia. Vale, un planeta que tiene una especie dominante. Esto es Barty que está sin... ¡Oh, tiranosaurios! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver que nos deparan estos animales. A ver, primero vamos aquí. A coger una reliquia. A ver, está aquí. Vale, vale. Vamos rápido. Antes de que esto pete... ¡Eh! Lo sabía. Lo sabía que esto iba a petar. Vámonos. Que esto es un planeta muy peligroso. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. Vaya, doctor. ¿Dónde estás? Aquí. Jolín. No lo encontraba. Vale. Dentro. Cogido. Vale. Ya hemos encontrado una unidad de rubis. Una colección de 10 collas raras. Bien. Esto se puede vender. Esto se puede vender. Vale. Y ahora sí que sí. Nos vamos al planeta Domicia. ¿Dónde está Domicia? Domicia tiene que ser uno de estos. Esto es un planeta en cual está dominado por los tiranosaurus rex. Uh, yo quiero verlos. Quiero llevarme un rex para casa. Se van a volver locos en cuanto vea la nave. Vale. Vamos a ver. Oh, oh, oh. Vale. Aquí está la reliquia. Bien, bien, bien. Raya, doctor. Vale. Ya la tengo. Y quiero ver esos tiranosaurios. ¿Dónde están? Oh, mira. Están en la fase de civilización. Deben de ser la especie predominante. Mirad. Aquí están los rex. Vale. Mira. Estos son los tiranosaurios. Vamos a intentar escanearlos para que los veáis. Escanear. Por ejemplo. Vamos a escanear a este. Esto es una torreta. Eh, ¿esto qué es? Oh, oh, oh. Ates. Estos son Ates. Ates de Star Wars. Qué bueno. Cómo mola. Qué listos son los tiranosaurios. En serio. Nuevo edificio cuyo nombre es Residencia Estival. Vale. Pero yo no quiero el edificio. Yo quiero el tiranosaurio. A ver. Analízale. Vale. Tiranosaurus rex. Bueno. Vamos a entretenernos y vamos a por lo otro. Están ahí en disputa. Hay una disputa enorme. Estaban en guerra. Como nosotros los tuvimos en su día. Qué grande los Ate. Ate, por favor. En serio. Me quito el sombrero ante la gran creación de los tiranosaurios. Vale. Estamos ahora ya en Parilumina. Y nos vamos al sistema Chego. Y ojo que esto puede ser peligroso. Porque. Aquí hay una transmisión entrante. Tu forma no me resulta conocida, amigo. Soy un raptil. Vengo, son de paz. La humildad es el enúfar más grande en el estanque de la sabiduría. Bueno, bueno. Estos son sabios. Vamos a reparar. Vamos a recargar. Vamos a comerciar. A ver qué podemos. Pues mira. Te vamos a dar el rubí. Son 67.000. Ahí, ahí. No te entiendo, amigo. Pero tú disfruta. Esto creo que es el de comerciante. Recompensa viajero. Vale. Has contactado con tres imperios. Vale, ahora sí que sí. Activamos el radar. Porque vamos a recoger la reliquia que nos falta. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Maldita nube de gas! A ver, a ver. A radioaductor. Me gusta tu planeta, pero me lo llevo. No creo que acabemos cayéndonos bien, pero bueno. Me acaba de destrozar bastante la lana un poquito, pero bueno. Vale, pues en teoría ya está, ¿no? Has encontrado los tres artefactos de pecho. Ahora llévalos a mayo. Bien, pues ya está. Estamos en abril, pero si tengo que llevarlos a mayo. Bueno, mayo no. ¡Mabo! ¡Mabo! ¿Qué mabo es este de aquí? No, este es golote. ¡Mabo! Vale, pues nada. ¡Uh! Otro premio más. O sea, otro con decoración. Vale, de este vamos acá. De este aquí. Este a este. Y de aquí al planeta mabo. ¡Vamos, mabo! Planetita mabo en el que vamos a entregar aquí al Imperio Oskan los artefactos. He venido con la entrega. Bien, toma. Bien, entonces supongo que ya debería poner... Vale. Maravilloso. Nosotros los poderosos y justos Imperio Oskan en Muestra de Infinita Seguiría. Hemos depositado nuestra Fener Comandante Raptor y una vez más hemos acertado. Tu entrega ha sido completada. Regresa al Imperio Don Guapo del Sistema Estelar a Chapatan 3 para recibir tu pago. Bueno, pues volvemos al planeta. Me tienen aquí de mensajero total. Vamos a mover el planeta que está aquí, con el cual estoy estableciendo una ruta comercial. Vale, aquí hay una comunicación. Ya volveré a por ella. Y vamos a terminar esta misión de aquí. A ver, vamos a entrar al sistema y nos vamos al planeta. ¡Uy! ¿Qué ocurre? Tus acciones te han granjeado el favor de este Imperio. Abre comunicaciones y emplea tus habilidades diplomáticas para proponerles una alianza. Pues vamos a ello. Bienvenido al Comandante Raptor y el gran consejo ha sido informado de tu Eretreca y te da las gracias. Nos dan 40.000 esporetas. Y bueno, vamos a reparar, a recargar y vamos a ver la diplomacia. A ver, a ver, a ver. Puede que una alianza nos beneficie a ambos. ¡Bien! Ya tenemos la oferta de alianza con gratitud. Ya en caso de que vengan los Groks me ayudarán los dos guapos. Estoy como una moto, va a ser épico. ¡Bien, perfecto! Y además nos dan el símbolo Palomita de la Paz, que supongo que será por la alianza. Vale, pues salimos de este centro, vamos, de este sistema solar. Y lo vamos a dejar por aquí continuo. ¡Oh! Aquí hay una alianza entre otras especies. ¡Uh! Vale, vale. Bueno, esto habrá que revisarlo en un próximo vídeo. Bueno, ya veis aquí las rutas comerciales que vamos teniendo. Ya nos vamos rejuntando más con la gente que tenemos cerca. Y vosotros, fijaos lo grandísimo que es esta galaxia. Vais a flipar. Bueno, lo dejamos por aquí. Nos veremos en el siguiente vídeo de Spore. Y seguiremos con las aventuras de Raptor. Y intentaremos, pues, ganar el mayor dinero posible. Y abrir el mayor número de rutas comerciales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!